...de la dueña de marinera, somos flores de la banca. Abre esas palmas, esas palmas, esas palmas. Qué lindo, ya empezó, qué lindo. Aquí estamos con mejor iluminación. Hermoso escenario. Gracias a la generosidad de la dueña de este hermoso local. La señora Granis. ¡Adiós! La señora Granis. 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 La esposa Marinera Norteña. Academia de Marinera Soma Fodres. Presente también en el homenaje al día de mamá. A ver, por favor, hay unos jovencitos que están en su día. Hay que darle la negacita a la mamá. A ver, por favor, las madres, no queremos ni una madre que estén paradas. Por favor, las mamitas, las mamitas que ven acá. A ver, la mamá. A ver. Queremos que los alumnos le ceden el asiento de la mamita, por favor. A ver, la mamá. A ver. ¡Qué linda la Marinera! En el homenaje al periódico de la mamá. ¡Aquí en la Preparanza! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buenas! ¡Ahí vamos allá! ¡Que viene otra hermosa marinera! ¡Persi! ¡Qué hermosa marinera! ¡Queremos más fuertes los aplausos de la Fuebla Blanca! ¡El homenaje a Ramá! ¡Ahí va a ser un numerito más! Por favor, muchas gracias. Esta es la participación de la Academia de Marinera. ¡Somos Flores de la Renca! ¡Ahí está! ¡Qué linda es nuestra marinera! ¡Miren el garro de esta hermosa! ¡Ahí está! ¡El balón con Cataluña! ¡Ahí está! 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 parejita, por favor le pedimos que se acerquen para que puedan ser atendidos ahí por las tutoras de la prueba banca, muchas gracias hijo